boomerang es un canal infantil dedicado originalmente a la transmisión de caricaturas clásicas de la biblioteca de warner bros hannah barbara y metro golden meyer en sus inicios este canal formó parte de otro canal muy conocido y querido por todos así es cartoon network empezando como un bloque de este paso por diferentes etapas desde su canal independiente hasta su finalización en 2021 siendo reemplazado por un canal muy conocido en la actualidad llamado cartonito en este vídeo te llevaré al pasado a recordar las series clásicas que tuvo este canal y porque no haber curiosidades y sucesos extraños de boomerang que quizás no sabías para eso se ha creado este iceberg link en la descripción del vídeo este iceberg ha requerido de mucha investigación por eso me ha tomado mucho tiempo para hacer el vídeo gracias al server de discord y a los comentarios de muchos de los que me han pedido un iceberg de este clásico canal si te gusta este tipo de contenido y quieres más vídeos como estos te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones síganme en mis redes sociales facebook twitter instagram también en el server de discord que estaré publicando novedades la meta es llegar a más de 50 mil suscriptores y lo lograremos con la ayuda de ustedes ahora sí empecemos nivel 1 boomerang empezó como un bloque en cartoon network los orígenes de boomerang se remontan a 1993 cuando era un bloque de cartoon network compuesto principalmente de animaciones clásicas de hannah barbera este fue uno de los primeros bloques que tuvo cartoon network cuya idea era de transmitir todas las caricaturas clásicas que tenía el canal principalmente para el horario nocturno desde que nació como un bloque su objetivo era transmitir caricaturas que ya no tenían un espacio en la programación regular de cartoon network junto a su otro canal hermano tnt el 2 de julio de 2001 se decidió lanzar a boomerang como un canal propio para latinoamérica con el propósito de retirar toda la animación clásica de cartoon network el canal sólo transmitía caricaturas de hannah barbera warner bros y metro golden meyer boomerang es propiedad de turner broadcasting system también llamado warner media latinoamérica eso explica las caricaturas que transmitía que eran mayormente las de warner bros metro golden meyer y hannah barbera con una similitud hacia cartoon network al volverse un canal independiente poseía un horario de programación fluido e improvisado transmitiendo caricaturas clásicas sin cortes comerciales en mayor medida fue así hasta abril del 2006 cuando el canal decidió dejar atrás la programación de caricaturas clásicas para dar un gran cambio a su programación actores de doblajes que fueron locutores del canal sé que no hemos hablado acerca de las locuciones de los canales infantiles pero boomerang puede presumir de tener a famosos actores del doblaje haciendo la locución para el canal entre los locutores que sirvieron de voz para presentaciones o promos del canal fueron gabi ugarte sergio gutiérrez coto iván bastidas cristina hernández y hasta el mismísimo mario castañeda fueron locutores de este canal el canal no tenía un público enfocado si bien el canal transmitía caricaturas retro su enfoque inicial no tenía un público enfocado al igual que las demás variantes internacionales del canal los cuales presentaban una variada selección de caricaturas de las décadas de 1960 1970 y 1980 la mayoría de ellas de jana barbera el boomerang del 2006 al 2008 tenía una propuesta totalmente fresca renovada y con gráficas muy interesantes pasando de versiones juvenil hasta una versión preescolar del canal cartón hito cartón hito es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen británico estadounidense operado por warner media latinoamérica la programación está dirigida a series preescolares sus emisiones comenzaron en diciembre de 2021 fue el reemplazo de boomerang en latinoamérica originalmente el lanzamiento de cartón hito latinoamérica estaba previsto como un bloque para cartoon network pero warner media dio marcha atrás y anunció su lanzamiento como un canal independiente reemplazando a boomerang varios teleoperadores de latinoamérica como sky en brasil o tele red en argentina anunciaron el cambio meses atrás sus emisiones comenzaron el 1 de diciembre de 2021 siendo la granja de xenón su primer programa en ser transmitido además se anunció que cartón hito también tendrá un bloque en cartoon network llamado hora cartón hito para suceder a club boomerang primer logo de boomerang en las primeras emisiones de boomerang como bloque de cartoon network se usó este logo el cual no mostraba la típica b de boomerang que conocemos estos logotipos debutaron con el lanzamiento del bloque el 8 de diciembre de 1992 también existió otra variación del logo que nada tiene que ver con el típico logo del boomerang después del lanzamiento del canal el bloque continuó con el logotipo del canal más nuevo hasta octubre de 2004 donde hubo su segundo rediseño del canal y finalmente en 2014 estrenando un nuevo logo hasta el reemplazo de cartón hito en 2021 nivel 2 cambios de boomerang 2006 2008 en abril de 2006 boomerang fue relanzado tras no cumplir con las expectativas de turner cambiando su enfoque al público infantil juvenil y adulto con programas preescolares series live action películas anime y animación clásica fue relanzado bajo el eslogan boomerang el nuevo canal para chicos un cambio bueno para algunos y contradictorio para otros la programación era una mezcla del boomerang original y la nueva propuesta dirigida para todas las edades en general relativamente similar a otras canales infantiles como disney channel y nickelodeon los programas tenían una distinción particular el color amarillo era para los preescolares el color rojo magenta para los chicos y preadolescentes el color verde para los adultos y por último el color azul para las películas en resumen la combinación de un canal apto para todo público y de contenidos diversos para diferentes edades en junio de 2008 turner decidió retirar toda la animación clásica de boomerang cambiando su enfoque hacia el público juvenil y adolescente los clásicos de ana barbera fueron relegados a otro canal conocido por todos llamado tuncast club boomerang club boomerang es un bloque que se emitió en cartoon network en donde se emitían series de boomerang el bloque fue estrenado en 2014 duró hasta 2019 donde fue descontinuado dado a que turner decidió retirar toda la animación clásica y centrarse en otros proyectos para el canal masa y el oso masa y el oso es una serie de televisión infantil rusa animada en 3d creada por el estudio de animación ruso animacort está basada en líneas generales en un cuento folclórico ruso la serie trata sobre las aventuras de masa una niña rusa que es cuidada por un oso antropomorfo se estrenó el 7 de enero de 2009 una trama recurrente de la serie es la del oso intentando evitar que masa se meta en problemas pero con frecuencia el oso acaba siendo víctima involuntaria de las travesuras de la niña la serie se emitió en 2014 por el canal boomerang aunque después de su cese de transmisiones en américa latina se sigue viendo en su reemplazo cartónito adicionalmente también se ve en cartoon network como curiosidad el capítulo 17 de masa y el oso es el más visto de la serie llegando a la friolera cantidad de más de 200 millones de visitas convirtiéndose en el vídeo no musical más visto de youtube de todos los tiempos bloques de boomerang de la era clásica entre los bloques de la era clásica de boomerang tenemos a cine boom donde se transmitían películas de las series animadas del canal otro bloque es llamado rodeo cartoon de hannah barbera donde obviamente se transmitían caricaturas de hannah barbera hora boomerang bloque donde transmitían maratón de series clásicas ya sea de una serie o múltiples series en una hora boomeraction bloque donde transmitían programas de acción series como Birdman, Johnny Quest, El Fantasma del Espacio, entre otros Mr. Bean, la serie animada Mr. Bean es una serie animada del año 2002 basada en la serie británica del mismo nombre de los años 90 creada por Varga Studio se incluyen los personajes de la serie original Mr. Bean, Irma God, Teddy y el conductor misterioso del Reliant Superband se transmitieron las tres primeras series con 52 episodios en total cada uno de los cuales consta de dos segmentos de 11 minutos el programa recibió comentarios positivos de los analistas en televisión había un piloto animado, pero de esto no hay mucha información ya que no salió al aire y nunca fue mostrado al público se transmitió en boomerang para Latinoamérica desde finales del 2014 la serie se dejó de transmitirse en boomerang luego del cierre de transmisiones de diciembre de 2021 fue una de las series que se perdieron en el cambio de boomerang a cartónito Páginas de boomerang cerradas existieron muchas páginas de boomerang oficiales alrededor de los años de 2006 hasta 2013 en total fueron como 6 páginas oficiales en la actualidad están cerradas se desconoce la razón del cierre de estas páginas lo único que se puede encontrar son imágenes de lo que serían estas páginas web y por lo que se puede ver poseería contenido de las series que transmitía y encuestas para los que veían el canal Bumpers de muñecos si eres de los que veía boomerang en sus inicios recordarás estos clásicos bumpers de las figuras de los personajes que aparecían en el canal haciendo animaciones con movimientos de cámara y una música que lo acompañaba estos muñecos solo eran para presentar las caricaturas al igual que muchos seguro pensaban que estos muñecos estaban a la venta cuando no era así lastima que al pasar de los años se dejaron de utilizar estos bumpers variaciones del logo boomerang en sus inicios tuvo una gran variedad de logos entre diferentes colores matices y tamaños representando a cada programa que transmitía de la misma manera que los logos de nin junior variaciones como Scoberan una variación de Scooby Doo del logo de boomerang hasta un logo que nunca se llegó a usar propuesto en el año 2014 antes del último rediseño que conocemos ositos cariñositos doblaje exclusivo para boomerang Turner realizó otro doblaje en venezuela para la transmisión de la serie los ositos cariñositos en el canal de cable boomerang entre 2004 y 2009 un caso muy raro ya que la mayoría de series usan un solo doblaje para su transmisión en los canales infantiles esta serie también fue doblada en chile y panamá la cual fue comercializado en medios como dvd y televisiones nacionales luego se hizo un redoblaje venezolano el cual es usado para las nuevas retransmisiones el doblaje original es difícil de encontrar más no decir que estaría completamente perdido el chavo y el chapulín colorado en boomerang un caso curioso durante la era juvenil de boomerang 2006-2008 donde el canal empezaba a transmitir series juveniles y poco a poco se separaba de las caricaturas clásicas se llegó a transmitir capítulos del chavo el chavo animado y el chapulín colorado dado que estas series son populares en méxico su éxito internacional no era lo suficientemente grande para ser transmitido en este canal cosa que con las caricaturas si lo tenían lo más extraño es que esta serie no era de las empresas de Turner de Warner ni de Hanna Barbera así que ¿por qué lo transmitieron? posiblemente sea un error de transmisión o solo se usó para rellenar el espacio del canal yo me pregunto ¿habrán tenido los derechos de Televisa para transmitirlos? quizás nunca lo sabremos nivel 3 relanzamiento de Boomerang Boomerang, luego del cambio que tuvo en 2006 al eliminar las caricaturas clásicas e introducir series para adolescentes hizo que la audiencia del canal cayera en picada en 2013 tanto así que Boomerang tuvo que ser relanzado con un nuevo logo con una nueva identidad visual y presentación renovada la señal fue relanzada globalmente a partir de septiembre de 2014 como un canal enfocado en la animación con shows icónicos y contemporáneos así como también producciones regionales y locales Boomerang había regresado tanto como las caricaturas clásicas y toda la animación de Boomerang Peppa en Boomerang Latinoamérica en la época donde Boomerang empezaría a transmitir series y caricaturas actuales se transmitió Peppa Pig o Peppa la cerdita como se le conoció en su momento dado que la versión que se transmitió en Boomerang fue el doblaje venezolano de esta serie el primer doblaje que se le hizo a Peppa Pig de esto solo se puede encontrar un video por Youtube según testimonios la serie de Peppa Pig duró solo un par de años al aire en Boomerang luego de ser retirada en 2018 por baja audiencia ya que al parecer la serie no fue popular en el canal pasándose así a otros canales infantiles de más éxito como Discovery Kids y con un nuevo doblaje con el que todos conocemos donde si fue mucho más popular Somos tú y yo Somos tú y yo es una telenovela musical venezolana destinada al público juvenil y transmitida originalmente por Benevisión y posteriormente por Boomerang desde junio de 2007 hasta diciembre de 2009 la serie tuvo opiniones mixtas tanto como positivas y negativas nos narra el incipiente romance de los jóvenes cantantes Víctor Rodríguez y Cheryl Sánchez cuya amistad se convierte en amor verdadero en medio de muchos contratiempos la serie tuvo su estreno original en su país de origen en junio del 2007 y finalizó el 19 de noviembre de ese mismo año Benevisión renovó la serie para una segunda temporada tras un acuerdo firmado por Benevisión y Boomerang después de una audiencia récord en América Latina Benevisión junto con Big Productions anunció las adaptaciones localizadas a China Indonesia y Malasia una de las pocas series de Latinoamérica adaptadas a otros idiomas La CQ Pilotos La CQ es una serie de televisión mexicana venezolana basada en una historia original de Pedro Ortiz de Pinedo con una coproducción entre Televisa RCTV Producciones y Cartoon Network Latinoamérica fue transmitido también en Boomerang gira en torno a la escuela preparatoria Constantino Quijano conocida como la CQ es una serie cómica que narra la historia de un grupo de 8 estudiantes adolescentes de una secundaria muy particular cada uno tiene una personalidad muy diferente y juntos viven las más alocadas aventuras la serie se estrenó el 6 de agosto de 2012 y la segunda temporada se estrenó el 6 de diciembre de 2012 luego transmitida por el canal Boeing en España e Italia la serie recibió en su mayoría opiniones negativas desde su estreno debido a su humor, trama y malas actuaciones sobre explotando el género de series juveniles típicos de esos años la serie tuvo dos episodios pilotos en su estreno se grabó un episodio piloto cuya trama era la misma que la del primer episodio de la serie aunque se diferencia por tener un elenco diferente en 2010 se regrabó el piloto con un nuevo elenco aunque no hay más información actualmente estos pilotos son considerados Lost Media salvo algunas fotografías que existen del primer elenco de la serie en 2020 se subió a Youtube una grabación del primer piloto el video era la introducción de la serie no hay más información de estos capítulos Jorge el Curioso en Boomerang Jorge el Curioso es una serie de televisión educativa animada basada en la serie de los libros del mismo nombre fue emitido en Boomerang entre 2006 y 2008 se desconoce la cantidad de episodios emitidos por Boomerang ya que al final pasó a transmitirse en el canal de Discovery Kids Jorge el Curioso tuvo tanto éxito que se adaptó tanto para la televisión formato de vídeos DVD, videojuegos y películas fue una de las pocas caricaturas que sobrevivieron al cambio de Boomerang ya que entre los años de 2006 y 2008 Boomerang dejó de transmitir muchas caricaturas clásicas El crossover perdido entre Scooby-Doo y Coraje el Perro Cobarde Los crossovers con Scooby-Doo han sido muchos en el pasado lo hemos visto junto a personajes como Batman los Locos Adams, la serie Supernatural con Johnny Bravo o toparse con los luchadores de la WWE desde hace algún tiempo, por ahí del año 2000 existía el rumor de que Cartoon Network y la Warner estaban interesados en unir a dos de sus más grandes franquicias Scooby-Doo, y a Coraje, el Perro Cobarde Tal crossover si existió fue una maratón de episodios que se transmitió por Cartoon Network y Boomerang Consistía de capítulos de Coraje, el Perro Cobarde y Scooby-Doo La maratón se transmitió del 23 al 26 de octubre del 2000 Para la maratón se creó un capítulo crossover entre ambas series de 19 minutos Actualmente solo dos de estos cortos han sido encontrados y subidos a internet Lo único que sobrevivió fue el comercial donde se promocionaba el crossover el cual fue subido a internet en 2011 con un corto incluido A principios del 2020 también se subiría otro corto a Twitter levantando un poco el interés de la gente sobre este Lost Media Bommer Random Bommer Random era un bloque que se transmitía todos los fines de semana de 6 de la mañana a 10 de la mañana entre 2008 a 2010 dependiendo del programa que se elija se emitirán dos horas de maratón Los programas son seleccionados por una máquina de dibujo Bommer Random No estoy seguro si existió esta sección en Latinoamérica ya que solo encontré de la versión en Estados Unidos Mini TV Mini TV era una marca utilizada por Turner en donde se transmitían programas para niños preescolares en los horarios de la mañana con algunos shows de reestreno y otros que anteriormente habían sido transmitidos en un bloque infantil que tenía Cartoon Network el cual era llamado Mi Pequeño Mundo entre los años de 2000 al 2004 Algunos de las series emitidas fueron La Pequeña Lulu El Autobús Mágico Topi y Bino Rosita Fresita Los Osos Berenstein entre otros Don Gato y su Pandilla es una serie de culto en Latinoamérica Don Gato y su Pandilla Top Cat en el doblaje original es una caricatura estadounidense producida por Hannah Barbera del año 1961 con una sola temporada teniendo solo 30 episodios La serie sería emitida pocos años después en el resto de América y España así como en el Reino Unido donde el nombre fue cambiado a Boss Cat debido a que existía la marca Topka de Alimento para Gatos La caricatura nos presenta a Don Gato que es el líder de una pandilla felina conformada por Benito Bodoque Cucho Demóstenes Espanto Panza que hacen de las suyas también está el oficial Matute policía del vecindario el cual trata infructuosamente de atraparlos y llevarlos a la cárcel El programa fue un fracaso total en Estados Unidos pero en otros países la caricatura se hizo muy popular especialmente en América Latina Algunos expertos en animación afirman que Don Gato no resultó popular para los estadounidenses ya que no se sentían identificados con la historia del gato que vivía en callejones de los barrios bajos de Manhattan y la realidad económica que reflejaban Cosa que en Latinoamérica está claramente influenciada También se debe al estupendo trabajo del doblaje de esta serie Fue gracias al doblaje que Don Gato y su pandilla logró tener un éxito indiscutible en México y toda Latinoamérica incluso se considera como una serie de culto teniendo dos películas y con una gran fanaticada recordando con nostalgia esta serie Versiones infantiles de caricaturas de Hanna Barbera A mediados de los noventas la productora Hanna Barbera decidió hacer versiones infantiles de sus caricaturas clásicas Series como Tom y Jerry Kips Un cachorro llamado Scooby Doo Los hijos de la pantera rosa y hasta los pequeños pica piedra La mayoría de ellos enfocados en un público preescolar Sin mucho éxito Apenas recordado por el público Solo fueron intentos de infantilizar sus series clásicas Copia de Boomerang en España Existe un canal copia de Boomerang en España llamado Boomerang TV que nada tiene que ver con el Boomerang original fue creada en 1998 El canal produce series y programas juveniles y de entretenimiento Según su información El canal tiene el objetivo de convertirse en una de las productoras de televisión de referencia en el país siendo puerta de acceso para el grupo al mercado latinoamericano Caso curioso ya que es raro que existan dos canales diferentes con nombres iguales Incluso el canal tiene su cuenta de Twitter activa llamada grupo Boomerang TV Sin hacer ninguna referencia al Boomerang original Nivel 4 Reglas Boomerang Durante los años 2008 y 2009 Boomerang tenía como cortinillas una especie de reglas que aparecían al terminar cada programa y también entre los comerciales Algunas de ellas eran El teléfono de los mejores amigos no tiene límite Tu cepillo es tu mejor micrófono Los mensajes de texto son la lengua oficial Hay que perderle el miedo al ridículo Tu closet es mucho más que un teléfono móvil Es aburrido sacar menos de 3.000 fotos por mes Emisión del capítulo censurado de Ogwi y las cucarachas Ogwi y las cucarachas es una serie de animación francesa transmitida por Boomerang alrededor de los años de 1998 La historia trata de Ogli un gato azul que vive en una casa aparentemente pequeña que se ve continuamente atormentado por 3 cucarachas Y hoy, Diddy y Marky Ellas viven en su casa Entre las 3 le hacen la vida imposible ya sea robándole la comida o realizando otras maldades La caricatura emplea algunos de los recursos más clásicos de la comedia mediante señas o gestos lo que facilita su humor Cada capítulo consta de 3 sketches independientes La serie es muy parecida en muchos aspectos a Tom y Jerry En marzo de 2015 se emitió un episodio de la serie por diversos canales donde se podía ver la imagen de una mujer un tanto reveladora para los niños Esa escena generó quejas por parte de los padres lo que obligó al canal a retirar el episodio del aire y de la página web Posteriormente la serie fue retirada definitivamente del aire en mayo del 2015 Transmisión de programas no apropiados en la era juvenil Existieron rumores de Boomerang durante la era donde transmitían series juveniles de transmisiones de programas no apropiados para el público de series como Mil Maneras Jackass entre otros programas fuertes para la audiencia no se tiene mucha información solo rumores Boombox Boombox es uno de los otros bloques clásicos de Boomerang no lo mencione en los demás bloques debido a que este se diferencia de otros ya que aquí se transmiten musicales de caricaturas clásicas Fue estrenado el 5 de junio de 2005 todos los domingos Tuvo mucho éxito Con el tiempo la sección dejó de centrarse en caricaturas para enfocarse en música juvenil Horóscopo Boomerang Son cortos que se emitían entre los comerciales en la era juvenil de Boomerang en el cual hablaban sobre cada signo zodiacal y que es lo que le deparaba en el futuro haciendo comparaciones a personajes de las series que transmitían daban todos los meses no hay mucho que decir Es un corto que no lo he llegado a ver mucho además que en esa época no sintonizaba a Boomerang con regularidad El show perdido de Bugs Bunny The Bugs Bunny Show fue un programa de antología animada que muestra muchos de los cortos de los iTunes y Mary Melodies realizados anteriormente Se estrenó en el canal ABC en los Estados Unidos en octubre de 1960 finalizando en septiembre de 2000 Se cree que en algún momento ha sido transmitido por Boomerang Si bien los cortos utilizados en el programa sobrevivieron hoy los episodios del show no tuvieron tanta suerte se desconoce la cantidad de todos los episodios realizados Es posible que solo los episodios hayan sido retransmitidos en algún momento como caricaturas independientes Lo único que sobrevivió de este show son imágenes y vídeos que prueban su existencia TomCast TomCast es un canal de televisión infantil que emite animaciones clásicas es propiedad de Warner y operado por Turner Broadcasting System Latinoamérica Fue estrenado en un desfile de Sao Paulo, Brasil el 1 de abril de 2008 En el resto de Latinoamérica solo lo transmiten pocos teleoperadores por lo que el canal es poco conocido y difundido Al retransmitir los dibujos animados clásicos de Cartoon Network Latinoamérica y Hanna Barbera viene a llenar el vacío que dejó la desaparición de los dibujos clásicos de Boomerang de lo que fue entre los años de 2006 al 2008 Paulatinamente ha ido ampliando su distribución en sistemas de televisión de paga sumándose en los últimos años a varios operadores en la región Aunque todavía en la mayoría de los cableoperadores el canal se encuentra en los paquetes más caros o de canales premium En un inicio el canal fue para adultos Se dice, que Boomerang en un principio no fue pensado para un público infantil Su enfoque de audiencia inicial era el público adulto Al igual que las demás variantes internacionales del canal los cuales presentaban una variada selección de caricaturas de las décadas de 1960, 1970 y 1980 el canal nunca tuvo la intención de atraer a los niños aunque al final, por el contrario los niños acabaron siendo la mayor audiencia principal del canal y gracias a eso el canal se hizo extremadamente popular Nivel 5 Boomerang a las 3 de la mañana Cosas raras suceden en los canales infantiles a las 3 de la mañana En esta ocasión, según testimonios se dice que en una transmisión de Tom y Jerry en Boomerang, se encontraron sonidos extraños e incluso la pantalla se ponía negra mostrándonos una risa aterradora de Jerry Sí, de fondo No sé si sea verdad esto No puedo confirmar nada Es posible que también en cartón y te ocurran cosas raras a las 3 de la mañana ¿Tú qué opinas? ¿Te atreves a quedarte viendo tu canal favorito a las 3 de la mañana? ¡Cielos! ¡3 de la mañana! Emisión de Rebelde Boomerang continuando con estrenos de telenovelas En la era juvenil a comienzos de septiembre de 2007 estrenó la exitosa novela Rebelde Rebelde es una telenovela mexicana producida por Televisa y transmitida desde el 4 de octubre de 2004 hasta el 2 de junio de 2006 La telenovela es un remake de la telenovela argentina Rebelde Way creada por Chris Morena Rebelde es la historia de un grupo de adolescentes que abre los ojos a la realidad de un mundo que valora el poder el convencionalismo y los bienes materiales La compañía de Turner adquirió 440 episodios de este programa La transmisión de Rebelde marcó el inicio del declive de este canal ya que gracias a la transmisión de series juveniles las caricaturas clásicas empezaron a desaparecer en el canal y convirtiendo a Boomerang en un canal de experimento de novelas y series juveniles Cierre en España A diferencia que en Latinoamérica en España el cierre de Boomerang fue más pronto el 1 de septiembre de 2011 cesó sus emisiones para dar paso a un nuevo canal llamado Cartonito el canal enfocado al público preescolar de entre 3 y 7 años de edad aunque a diferencia de Latinoamérica Cartonito cerró sus emisiones en España el 1 de julio de 2013 durando apenas un poco más de 2 años de emisión con su último programa emitido Bananas en Pijamas junto con Cartoon Network España debido a una fuerte crisis económica española trasladando a su programación al canal de TDT Boing Turner aumentaría su presencia en Boing el canal temático infantil del grupo audiovisual Mediaset España canal en la que actualmente se transmiten sus caricaturas Emisión de episodios baneados de Looney Tunes Existieron episodios baneados de los Looney Tunes los llamados Sensor Ed y Leven son un grupo de cortometrajes de Looney Tunes y Mary Melodies Se decidió retirar de las transmisiones estos 11 cortos por hacer chistes de estereotipos africanos en caricaturas como Blackface, entre otros Estos cortos no se transmiten oficialmente en televisión desde mediados de la década de 1960 excepto en Latinoamérica donde estos episodios si fueron transmitidos tanto en canales infantiles como canales nacionales La caricatura Jungle Hitters una de las Sensor Ed y Leven fue transmitido dos veces en Argentina por Canal 7 en un programa de dibujos animados en el 2003 y en América Televisión en Perú en el año 2008 titulado simplemente como Temblores en la jungla En México Jungle Hitters y Altisan Rabbit Estiwa fueron transmitidos por XHGC como Aventura en la Selva y Presa Difícil ambos con doblaje mexicano Se cree que Boomerang en algún momento también lo emitió aunque de esto no hay pruebas oficiales Bumpers Aterradores de Boomerang Existieron testimonios de gente que les asustaban ciertos bumpers de Boomerang en especial los muñecos que pasaban por alguna razón argumentaban que les daba miedo es posible que ciertos muñecos que pasaban en los bumpers pueden generar cierta incomodidad pero de ahí que les de miedo simplemente esto es muy raro no estoy seguro si eso es el caso aquí en Latinoamérica pero en su país de origen muchos les daba terror según argumentaban que por el fondo blanco y otras cosas que pasaban iba a ser cerrado por baja audiencia Boomerang luego del cambio a transmitir novelas juveniles bajó mucho su audiencia una parte del público pensaba que la señal estaba dirigida al público femenino solo por el simple hecho de tener los colores rojo magenta en el logotipo y los cambios a transmitir series no del agrado de su público original lo hizo convertirse en un canal que poco a poco iban abandonando en 2013 fue donde Boomerang estuvo en su punto más bajo el canal solo emitía repeticiones de series juveniles la mayoría de ellas ya finalizadas como Pretty Little Liars Darling Game y The Carrier Diaries estas tres fueron trasladadas al canal Glitz debido a que en los últimos meses no presentó novedades en su programación que estaba orientada al público adolescente tanto así que se pensaba cerrar aunque nunca llegó a pasar luego de eso a principios del 2014 Boomerang logra reinventarse nuevamente para volver siendo un canal parecido a lo que venía haciendo en sus inicios salvando el canal y parte de su audiencia que tenía si no, Boomerang hubiera cerrado muchos años atrás Bumpers perdidos a lo largo del tiempo Boomerang ha emitido muchos Bumpers icónicos como estás viendo tal caricatura o ahora volvemos a tal caricatura o ya sea cortos entre comerciales la mayoría de estos están perdidos un registro de ellos se encuentran en la Lost Media Wiki si bien muchos de estos Bumpers están disponibles en internet aún no se han encontrado muchos de ellos solo existen testimonios de personas que lo vieron en su tiempo algunos de ellos solo se encuentran en inglés portugués brasileño o francés muchos de ellos muy raros gracias a grabaciones de VHS de la época se pudieron rescatar en otros casos solo existen imágenes nivel 6 final los últimos minutos de Boomerang Boomerang terminó sus transmisiones el 1 de diciembre de 2021 siendo reemplazado por Cartonito aunque el cierre de Boomerang ya se iba anunciando meses atrás Boomerang terminó sus emisiones con un episodio de Gritian De Lemmings Pablo Zuccarino, vicepresidente señor y gerente general de Warner Media Kids y Family Latinoamérica confirma el cese de transmisiones del canal Boomerang esto con el fin de traer a Latinoamérica la programación del canal de televisión británico Cartonito cuyo enfoque radica en espectadores en edad preescolar no sin antes Cartonito le dedicaría un pequeño homenaje a Boomerang La granja de Zenón fue su primer programa transmitido Boomerang cerró debido a HBO Max los servicios de streaming cada vez reemplazando a los canales de televisión para adaptarse a los nuevos tiempos las caricaturas clásicas pasaron a HBO Max así es esto pudo haber sido una estrategia de marketing para ganar suscriptores a HBO Max todo hecho por el ambicioso plan de Pablo Zuccarino ya que fue la persona que dio a luz verde el cambio de Boomerang a Cartonito en Latinoamérica que más que las series clásicas para atraer al público una astuta estrategia considerando que Cartonito solo se enfoca en el público preescolar mientras que HBO Max se lleva a las demás series esto nos deja en claro una cosa las caricaturas clásicas son un negocio mal administrado la cual nunca ha sido tomado en serio y siempre han manejado el canal Boomerang como un experimento realmente extraño aquellos tiempos cuando prendía el televisor y veía a Boomerang clásico sintonizando caricaturas y no soy solo yo mucha gente en la actualidad extraña a Boomerang porque la mayoría de gente ha crecido con este canal y todavía le tienen cariño lastima que esos momentos nunca más llegarán pero al menos quedan esos recuerdos de los buenos momentos que pase con este canal gracias Boomerang se acabó espero les haya gustado este iceberg recuerden que pueden complementar más datos interesantes en los comentarios todavía vienen más así que no se pierdan los secretos y curiosidades de sus series favoritas hora de los saludos saludos para el loquendero Jeremy angisito jine parada el dragón daxni 79x y countortis si quieres que te salude comenta algo respecto al video estaré revisando los comentarios más seguido y pondré los mejores en los saludos también no se olviden de visitar mis redes sociales y mi página de facebook donde estaré publicando los icebergs que uso en mis videos en fin esto es todo por el video cuídense chao